Clabaco Ravac Lujo Ur El Bred Black Black Brown Bal El�잖 en programs ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny, Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnsoppa! Y sin sugar No papa Jayling light No papa Metal � mikä No papa Palabras No, no, no. No, no, no. Twinkle, twinkle, I'm even in the sky. Twinkle, twinkle, little child. How I wonder what you are. Ah, above the world so high. Like a diamond in the sky. Ah, above the world so high. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.